¿Sabes qué voy a hacer? No La maleta ¿Por qué me lo has dicho? Porque la he visto ahí Y tengo que hacer la que no he empezado ¿Aún no has hecho la maleta? Y tengo que poner Yo no quiero ayudarte ¿Qué pasa, exagerado? Pero bueno Ahí dale a Flavio a hacer la maleta Muy bien ¿Tú quieres que yo te ayude, de verdad? ¡Paro tú! Ya, ya paro Oye, ¿dónde vas? A abrir la maleta Hola ¿Qué? Quiero abrirla ¿Tú quieres que yo te ayude? Lo que tú quieras Yo no quiero Pero si tú quieres Vale, no pasa nada ¿Tú quieres que yo te ayude? Dime sí o no Lo que tú quieras No, tú quieres que te ayude Si tú quieres, yo te ayudo Pero si tú no sabes la maleta Se la haces, hermana De hecho, te ayude Venga, ayúdame No Mira a ver si hay alguna lavadora Y después de que tú hagas la maleta ¿Jugamos? Sí ¿A qué? Sí ¿Esto en qué parte va? Donde tú quieras Donde yo quieras, aquí Sí Y esto, donde yo quiera también Sí Donde yo quiera también Me he traído dos sweaters Pero No, no los he usado ¿Cómo? Que no los he usado ¿Viste como si sabes hacer maleta? Sí, sí, sí Lo que no las hago ¿Lo que qué? Pero es que mi hermana las hace también Ya Pero también Tú qué pines Utilizamos la otra parte ya ¿Con cuál? ¿Cuál? Esto está aquí ¿Cuál volvís? ¿Y mañana qué te vas a poner durante todo el día? Nada Es que eres listo, eh Hombre ¡Os podéis callar, joder! ¿Tú qué quieres? Uno mandas No, ni nada ¿Qué estás haciendo ahora? Nada O sea, hacer cosas Pero ya Toma, puedes meter eso Y si me tumbo aquí un rato No, espera En la bolsa esa ¿Qué? ¡Hala! ¿Y tú también eres de esos? En la bolsa para que no huela Tengo las zapatillas en la bolsa también Mañana no hay seis, ¿no? No ¡Ay, mamen, dos horas! ¡Jabio, mira! ¡Ah, te lo he roto! ¡Masante! ¿Y esto qué haces? Me lo voy a poner mañana ¿Qué vols? ¿Son alguien? ¿Alien? Los de la mesa ¿Son alguien? No Son personas Pero solo está el El Ya, pero en plan La línea Ahora que me hubieras dicho Es mi padre Y yo Ah, este es mi abuelo Y esta soy yo Pues ya lo ves Ya está Entonces son alguien Habían tenido Aliens Si me voy mañana Lo primero que hago es escribirle A Santi Patón Pues claro que sí Quiero hacer Pues están abiertos, ¿no? Quiero hacer ya todo el brazo Qué guay Yo también me quiero tatuar Cuando salgo Hombre, en principio Se supone que se permiten En casa, ¿no? Reuniones Hasta 10 personas Seríamos dos Ah, claro Si venga Santi Que me haga otro el brazo ¡Santi! Me vas a tatuar Cariñet Cagón al leche Pues sí Esta palabra Pues se meten en una bolsa Oye, que por una camiseta No pasa nada Hombre Si la camiseta huele mal Apesta Hay que pensar mal Si lo puedes hacer bien Para que hacerlo mal Si lo puedes hacer bien Yo no te estoy hablando de eso Si tú hueles Buf Dame un abrazo Ay Has tardado un momento Muchas gracias Samantha No va, va ¿No das algo para que me lleve yo? No te vale nada Como no te lleves unas bragas Sí Tú lo que tienes que hacer Es limpiar toda esta mierda Que todo eso es tuyo Ya 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 lo sé Ya lo sé Solo te llevas eso Samantha, hay más cosas en la lavadora Samantha Me he quedado en la lavadora ¿Tú qué miras? Lo que te tira ¿Por qué siempre llevo el pelo mal? Mira, mira, mira esta cosa Ven Mira Samantha Está tiquita Lo descubrí ayer No, antes de ayer ¿Has tenido miedo? 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 Gracias.